¡Ah! ¡Se lo guardó! ¡Lo perdonó Parra! ¡No lanzó el climas una vez más! ¡Y a ver la Yek cómo responde! ¡Le dieron una oportunidad de oro! ¡Y la va a aprovechar acá! ¡Claro que sí! ¡Ryuku Renbu! ¡Ichigeki! ¡Oh! ¡Fue el Chocoke el doble! ¡Sabroso como! ¡No te puedo creer! ¡Mira la Yek! ¡No dejó que cayera Terry! ¡Qué bono de recursos! ¡60 madrazos! ¡Puntos para la Yek 1 a 1!